Hoy es un placer estar con la gente de mi jardín. Es un placer porque trabajaron armoniosamente, trabajan mucho, ya no son lonas, ya no son carpas, son pequeñas casitas, casitas humildes, pero casitas al fin, trabajan normalmente, trabajaron para la luz, trabajaron para el comedor, trabajaron para el horno, trabajaron para el agua, o sea, por eso están recibiendo... O sea, mientras trabajen, que usurpen tranquilos. Volvemos a lo mismo, técnicamente podemos llegar a decir que son usurpadores, técnicamente, ahora también desde el punto de vista... ¿Los terrenos están usurpados o no? No. ¿No están usurpados? No, porque ellos están en un proceso de expropiación para entregárselos a ellos. Hay que tener presente que los dueños los compran en un remate y no viven, la dueña no vive acá, vive en España. Vive en España y la tierra, por la constitución, por los principios sociales vigentes de Juan XXIII, deben ser para aquellos que las utilicen. No puede haber tierras ociosas. Está bien, está bien el pensamiento, pero digo, en la misma situación hay miles de personas en la provincia y van a usar este principio, es decir, bueno, vamos a usurpar mientras cuidemos y limpiemos, no hay problema. Mientras sean tierras que estén abandonadas, tierras que no están ocupadas, y que el gobierno, que trabajen armónicamente con el Estado, los efectos de satisfacer los intereses del sector privado, porque son dueños que pagaron, que es lo que estamos haciendo, no creo que pudiese haber millones de inconvenientes. El asunto es que vayan utilizándolos, vayan utilizando los procedimientos que tenemos desde el punto de vista legal, que vamos conversando, hay algún interés, no podemos avanzar sobre la propiedad privada, tiene su protección constitucional. La vivienda digna tiene su protección constitucional. Ahora, no hay normas que sean de aplicación sistemática. Todos son principios básicos que van ajustándose de acuerdo a circunstancias particulares de cada caso.